Otra vez estoy Un talonista detenido Solo de tu noche Te abandono Si quiero recordar su nombre No puedo He perdido parte de la vida Juegos de azar No soporto el beso que llevo La vida La vida Alguien 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 a quien amar Necesito encontrar la luz Le llevar a Al mundo que no quiero De tu banque soy Por aquí Veo en mis ojos Para no desprender Alguien Desecho su nombre Casado sin poder Que la luna Dejo de aglumbrar Buenas noches Ya no ha dibujado Sin retas al mar Ya no sé Si mi destino El camino Conoce Pero me siento mejor Con sus manos No es quebrado Alguien 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 La quiera más Necesito encontrar la luz Es que me llevan a la luz, no quiero que me lloran Y me lloran, me lloran, me lloran, me lloran Alguien, 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 alguien amar Si no encontrarás la luz, ¿qué te llevará? Al mundo que tú quieras, me lloran que soy igual Alguien, 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 alguien amar Necesito encontrar la luz, me llevará Al mundo que tú quieras, me lloran que soy corazón Me lloran, me lloran, me lloran Me lloran, me lloran, me lloran, me lloran